¿Qué tal, Memo Jill? Como siempre, un gusto saludarlos, pero gracias a ustedes de verdad por permitirnos entrar hasta sus hogares o de cualquier punto que nos estén viendo. Un abrazo muy fuerte, veamos las condiciones del pronóstico del tiempo, no sin antes recordarles que este próximo domingo, ya 3 de abril, inicia el horario de verano, así es que antes de dormirnos este próximo sábado 2, hay que adelantar nuestro reloj una hora. El día de mañana, de nueva cuenta, les voy a recordar para que no se les olvide, pero bueno, vamos a ver las condiciones en cuanto al tiempo, por lo pronto, bueno, pues vemos la imagen de satélite, aquí en la Ciudad de México tenemos la temperatura que está oscilando en los 20 minutos. Yucatán, bueno, las temperaturas sumamente ad hoc para que disfruten por allá de la playa cuando son las 8 y ya con 9 minutos, vamos directamente a la imagen de satélite, ¿qué tenemos importante? Todavía hay frentes fríos, les recuerdo que estamos esperando alrededor de 60 todavía, aunque ya inició la primavera, siguen haciendo de las suyas, desfilando por nuestro país, tenemos presente el número 52 sobre la parte norte de Chihuahua, este estará generando a su paso algo de inestabilidad, algunas lluvias ligeras, se asocia con un canal de baja presión y la corriente en chorro que viene desde el Pacífico, también tenemos eventos jurada en la parte... ...sur de hasta 60 kilómetros o hasta 60 las rachas, así es que a tomarlo bastante en cuenta, pero sin más preámbulo, vamos con las precipitaciones más importantes para el día de mañana, para que carguen su paraguas y por supuesto la píldora de la paciencia, las lluvias más importantes en la parte donde vemos el color verde más intenso... ...aislada ocasional, por favor extremen precauciones con el calor que ya se torna sumamente alta las temperaturas, sobre todo en la tarde entre las 12 del mediodía y 4 de la tarde, que cuidarnos mucho mejor, guardarnos si no tenemos nada importante que realizar, ...y si lo vamos a hacer, bueno salir bien equipados con nuestro buen bloqueador solar, beber abundantes líquidos y cuidar mucho a los chiquitos y adultos mayores, vamos a cerrar rápidamente con la parte de, bueno aquí la Ciudad de México donde las condiciones serán maravillosas para el día de mañana, hasta aquí el plástico del tiempo, más detalles, bueno pues más adelante, pero por lo pronto seguimos con mucho más en una hora. Les tengo información muy importante y es que ARCA nos invita a la celebración del décimo aniversario de Triciclo Rojo, una compañía mexicana de danza clown para niños, ...que presenta una sola función especial de su obra Vagabundo, A Dónde Te Llevará el Viento, se trata de la historia de Pozo, Caso y Lazo, bueno pues tres amigos en busca de la felicidad, que se sumergen en un viaje donde la valentía y la fraternidad, también la ternura los esperan, así que este 9 de abril acompáñenos con todos sus hijos, ...y bueno pues también con toda la familia, la cita es a la una de la tarde en el Palacio de Bellas Artes, los boletos de Vagabundo, A Dónde Te Llevará el Viento, ya están a la venta en taquilla, más información la van a encontrar en arca.tv, continuamos con más.